Bueno, estamos bailando con la mejor y como lo dijo Carlos Mejía, nuestro compañero el gladiador, hoy estamos con Bolero Clásico, muchísimas gracias a Jafet, que también hoy nos acompaña en estas clases de Bolero Clásico, siempre con la red de embajadores del swing criollo, Cuco Jiménez y Paola La Negra, así que después de haber escuchado y después de haber bailado ya un poquito con Jafet, nos preparamos ahora sí para que ustedes nos enseñen a bailar Bolero Clásico, ¿Cómo estamos Cuco? Todo súper bien y con mucha energía este fin de semana, esperando que les guste este espacio de Bolero Clásico, es un poquito más de trabajo en pareja, más para trabajar pegaditos, pero igual de rico como todos los boleros, entonces muy felices. Paola La Negra, me imagino que igual con bastante energía, al igual que lo hiciste en la primera ocasión, porque ya esta es una siguiente etapa, tuvimos hace algunas semanas Bolero Criollo, hoy tenemos Bolero Clásico. Sí, correcto, bueno, este muy emocionado, ¿Verdad? A través de estando acá y llevarles este un poquito de baile desde acá hasta la casa, y este igual, de igual manera, bien pegadito, bien rico, nos va a ver que les va a gustar bastante. Bueno, yo no los atraso más, porque vamos ahora sí, manos a la obra, todos en casita, me imagino ya tienen ahí el espacio listo, la indumentaria, ropa este, adecuada, ¿Verdad? Bien cómodos, todos en casita, porque hoy vamos a bailar acá en la mejor FM y en canal dos, Bolero Clásico. Seguimos bailando con la mejor. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en sintonía desde la página de La Mejor noventa y nueve punto uno. Hoy vamos a ver, como ya lo dijo Jimmy, Bolero Clásico. Vamos a ver ese ritmo tan apasionado y tan rico que al costarricense le gusta tanto, el famoso bolerito de ladrillo, es el que vamos a ver en compañía de Paola La Negra. Vamos a empezar con los pasos básicos, invitándolos también para que lo practiquen allá en su casa y pongan música allá en su casa para que puedan realizar lo que vamos a ver hoy. Para iniciar con este paso, ya sin más, para aprender a bailar, lo primero que tenemos que entender del Bolero Clásico es que este Bolero es un baile de pareja, es un baile muy íntimo en donde nos obliga a tener un contacto más directo con nuestra pareja de baile. Para eso entonces, vamos a trabajar primeramente lo que es el básico para entender cómo funciona la relación de los pies y su coordinación, luego veremos la relación de pareja y lo trabajaremos con música. Muy bien, vamos a empezar de una vez. Primero vamos a ver el paso de la mujer, Pau, para que las chicas puedan estar en todas ahí. El paso de la mujer inicia con la pierna derecha hacia atrás y el básico de Bolero Clásico consta de ocho tiempos musicales. Entonces, vamos a iniciar con la pierna derecha hacia atrás y marcamos un, dos y y regresamos al centro en tres. Cuatro. Exactamente. Una vez más, Pau. Siete, ocho y un, dos, tres y marco. Cuando nosotros marcamos el tiempo cuatro, vamos a hacerlo con una media punta. Marcamos uno, dos, tres. ¿Ok? Y quedo cuatro con una pausa. Una vez más. Un, dos, tres y quedo cuatro en una pausa. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando marcamos el cuatro, vamos a hacer un cambio de peso. ¿Sí? Vamos a marcar uno, dos, tres y cambiamos el peso a cuatro para hacer la media punta. ¿Ok? Una vez más. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Esa media punta nos va a indicar cuál pie es el que sigue para moverse. En este caso es el pie izquierdo y va a ir hacia el frente marcando lo mismo. Uno, dos, tres y marca cuatro para que la derecha salga hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Es súper importante la marca en el centro porque eso me va a permitir a mí no solamente integrar la cualidad del bolero, sino que también me va a ayudar a ir con la cuenta musical en el momento que empecemos a ejecutarlo con música. En el caso del hombre, para hacer el básico del hombre, es la misma mecánica o la estructura que acabamos de hacer para el básico de la chica, solamente que ahora es la pierna izquierda la que el hombre va a iniciar hacia el frente. Entonces, el hombre inicia con la pierna izquierda hacia adelante y la mujer inicia con la pierna derecha hacia atrás. Vamos a intentarlo entonces. Pao va a iniciar con la pierna derecha hacia atrás y yo voy a iniciar con la pierna izquierda hacia adelante para poder marcar el básico del bolero. Vamos a intentarlo entonces. 7, 8 y 1, 2, 3. Marco 5, 6, 7. Marco en 1, 2, 3. Marco en 5, 6, 7. Marco en 1, 2, 3. Marco en 5, 6, 7. Marco en 1, 2, 3. Marco en 5, 6, 7. Marco en 1, 2, 3. 6 y 7 ¿Cómo les fue? Recuerden poner sus comentarios Para poder sacar las dudas Que vayan surgiendo con respecto A este bello baile de bolero Vamos a intentarlo ahora Con música, así separados Primero para que podamos ir entendiendo La mecánica y luego en pareja Ok Vamos a intentar entonces Iniciando La mujer con la pierna derecha Hacia atrás y el hombre con la pierna Izquierda hacia adelante Marcando la estructura que acabamos de hacer 7, 8 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 Marco, 1, 2, 3 Marco, vean que lo estamos Trabajando Cada uno por aparte Pero si ustedes se fijan La coordinación en el centro Siempre es la misma Marcamos la punta Al mismo momento Para poder a la hora De trabajar en pareja Poder Entendernos en la parte De coordinación Y de trabajo de pareja Y de trabajo de pareja Recuerden los hombres Inician con la pierna izquierda Adelante ¿Verdad? Y las mujeres inician con la pierna derecha Hacia atrás Así es como vamos a empezar A hacer el paso ¿Ok? Repito 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Pa 1, 2, 3 Pa 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y Eso es ¿Sí? ¡Excelente! Muy bien ¿Cómo les fue? Espero que les haya ido Súper bien Vamos a intentarlo ahora Hacer en pareja ¿Bien? Para trabajar en pareja Tenemos que realizar El contacto con la compañera O con el compañero Para poder empezar a trabajar ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es Vamos a hacernos para el frente Para que puedan ver Eso es La pierna El brazo derecho Va a ir a la espalda superior de ella Y el brazo izquierdo de ella Va a ir Ahí Exactamente Ella va a apoyarse En el brazo del chico No vamos a trabajar así Como si fuéramos robots Sino que vamos a relajar Un poco el brazo Este otro brazo Lo vamos a trabajar En esta posición Vamos a trabajarlo Puede ser Acá abierto O podemos hacer Con los codos hacia abajo Eso Ahí ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones Esto es en la parte de arriba Recuerden las chicas Trabajar Eso Bien arriba Y los hombres Trabajar con los hombros Hacia atrás Para que no nos veamos Jorobados a la hora de bailar ¿Ok? Ahí ¿Ok? Bien Si trabajamos esto de esta manera Nivel de pies Como es tan pegado El bolero Vamos a ir con las piernas Entrecruzadas Eso Bien Para no majarnos Y el contacto Que vamos a tener Va a ser con la parte Superior del cuerpo La parte inferior No va a tener contacto ¿Ok? Trabajando acá Entonces La mujer inicia Con la pierna derecha Hacia atrás Y el hombre Con la pierna izquierda Hacia adelante Vamos a hacerlo despacio Para que lo podamos entender ¿Ok? Siete Ocho Y Un Dos Tres Marco Cinco Seis Siete Marco Un Dos Tres Marco Cinco Seis Siete Marco Un Dos Tres Marco Cinco Seis Siete Marco Un Dos Tres Marco Cinco Seis Siete Y Quedo Eso es Tenemos otras posibilidades Para poder realizar El trabajo del bolero clásico Como les dije Nivel de brazos Puede ser abierto O podemos mantenerlo aquí Esta posición puede cansar un poco Por lo que Si nos cansamos Podemos abrir O en su defecto Si tenemos mucha confianza Con nuestra pareja Podemos abrazar Y trabajar acá ¿Ok? Si lo hacemos en esa posición Tenemos que cuidar Que el hombre No se jorobe Porque tendemos a A recostarnos A la chica Para poder bailar No Nos mantenemos en la postura Y ahí Trabajamos Para poder Manejar El paso Vean que A pesar de que estamos Con contacto En la parte superior La parte inferior Tiene la libertad De movimiento Que le permite Ejecutar los pasos De la mejor manera Entonces Pueden trabajar Cualquiera de las opciones A la hora De poder bailar Bolero clásico Es importante Que Cuando vayamos A ejecutar el paso No hagamos los pasos Muy grandes Por eso se le llamaba El bolero De ladrillito O de mosaico ¿Verdad? Porque los pasos No son muy grandes Entonces voy a tratar De Realizar Pasitos pequeños A la hora De marcar Este paso Y Si queremos Entonces Desplazarnos Por el espacio O cambiar De frente Mantenemos El mismo básico Y vamos Haciendo Cambios De frentes Igual como ya Lo hemos visto Con el swing Y como lo hemos visto Con el bolero criollo Entonces Acá Podemos ir haciendo Los cambios De frente Para poder Desplazarnos Por el espacio Que más adelante Vamos a ver Un paso Que nos va a permitir Desplazarnos Por el espacio Y Poder entonces Manejar mejor Este básico De bolero clásico ¿Si? ¿Estamos claros Con esta parte? Cualquier duda Recuerden Ponerla En sus comentarios Para poder Nosotros Ahí Estar Aclarándola Vamos a intentar Entonces Esto con música Para poderlo Entender ya A nivel de baile Y Seguimos En la próxima Parte Con el siguiente paso Entonces vamos a hacerlo Con música Ok Viene ahí Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Marco Un Dos Tres Y Bajo Y Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Eso es Recuerdo la postura Recuerdo la colocación De los brazos Súper importante Ok Y de ahí Y de ahí vamos Trabajando el básico Como ya lo vimos El hombre inicia Recuerden Pierna izquierda Adelante Y la mujer Pierna derecha Hacia atrás Un Un Dos Marcamos Al centro Un Dos Marco Al centro Un Dos Marco Al centro Un Dos Marco Al centro Eso Si ya tenemos Dominado este básico Podemos hacer Lo que hemos hecho Con los cambios de frente Entonces manteniendo el básico Vamos a ir rotando Ahí Exacto Y vamos a ir cambiando de frente Para que Se nos haga más fácil Luego ver el desplazamiento Por el espacio Y poder ir también Haciendo más dinámico el baile Y no quedarnos solamente viendo Para un lado Ok Recuerden que los pasos son pequeños No los hacemos muy amplios Para poder trabajar Esta relación de pareja Y para poder cumplir Con esa cualidad del bolero Del paso Pegadito Y esa relación íntima Que tenemos a la hora De bailar Bolero clásico Con la pareja Que querramos hacer Eso es Un Dos Tres Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Como lo dijimos antes Podemos cambiar la posición Trabajar un poquito más agarrados Y seguir Un Dos Tres Sin perder la postura Que es súper importante Ok Y Y Pa Un Dos Tres Pa Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Eso Eso es Exactamente Muy bien Excelente ¿Cómo les fue con esta primera parte de bolero clásico? Ya vimos la base Ya tenemos por lo menos el cimiento para poder desarrollar la segunda parte de esta clase de bolero clásico Gracias a la mejor 99.1 Y por supuesto a la red de embajadores del swing Recuerden que estamos en redes sociales Agradecemos profundamente los que estuvieron ahí conectados en el segundo encuentro nacional de swing que lo tuvimos tiempo atrás Y estén al tanto de más actividades Entonces nos vemos en esta segunda parte de bolero clásico aquí en la mejor 99.1 Y los dejamos con más música de Jafet 99.1 La mejor Bien continuamos estamos bailando con la mejor hoy con bolero clásico Muchas gracias a Jafet que nos ha interpretado otro gran éxito del bolero clásico Jafet todavía se queda para cantarnos una más al final de este Facebook Live A través del perfil oficial de Facebook Y también a través de nuestro Canal 2 Para quienes están también en sintonía de Canal 2 domingos A partir de las 6 de la tarde Así que Cuco y Paola Estamos listos para seguir porque esto está bastante bonito Muy entretenido ¿verdad? Y con muchísima gente participando Listísimos ¿no? Listísimos Y lo que viene va a ser complementario de lo que ya vimos en la primera etapa Entonces les va a servir muchísimo para poder tirarse a pista Por lo menos en casita por el momento ¿verdad? Y que puedan disfrutar de este tipo de bolero que es riquísimo para bailar en pareja Paola muy contentos con toda esta música romántica hoy ¿verdad? Así es, así es, en casita ponemos musiquita y nos tiramos a pista Excelente, así que seguimos, continuamos Esto es Bailando con la Mejor Con la red de embajadoras del swing criollo en Costa Rica Cuco Jiménez y Paola Morales La Negra Bailando con la Mejor Hoy, bolero clásico Bueno, después de haber escuchado a Jafet con esta canción de bolero riquísima Vamos a continuar nosotros con esta segunda parte de la clase de bolero clásico Esperando que les haya quedado claro ese primer básico que vimos Que en realidad es el básico que utiliza la mayoría de gente a la hora de ir a bailar bolero clásico En este caso entonces vamos a continuar de una vez con trabajo de pareja Y vamos a ver unas variaciones del básico que nos van a permitir a nosotros poder desplazarnos por el espacio Y poder aprovechar más el salón que vamos a tener o la pista de baile que vamos a tener en este momento ¿Ok? Entonces, para trabajar esto, la estructura que vamos a utilizar es exactamente la misma que utilizamos en el básico de bolero clásico Se cumplen los mismos tiempos y los mismos cambios de peso Recuerden que en el básico de bolero nosotros marcamos Un, dos, tres y marco Un, dos, tres y marco ¿Cierto? Eso fue básicamente lo que hicimos Bien, ahora lo vamos a utilizar pero nos vamos a desplazar tres pasos hacia adelante O nos regresamos tres pasos hacia atrás ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, si quiere hagámoslo separado y luego lo hacemos en pareja Estamos marcando el básico Vámonos un poquito para atrás Eso Estamos marcando el básico Hacemos Un, dos, tres Pongo Pongo Un, dos, tres Pongo Sigue la pierna izquierda para adelante Lo que vamos a hacer es caminar tres pasos al frente Uno, dos, tres Marco ¿Ok? Caminamos tres pasos para atrás Uno, dos, tres Y marco Si ustedes se dan cuenta Ese uno, dos, tres Marco Es exactamente lo mismo que hacer Uno, dos, tres Marco ¿Ven? Es exactamente lo mismo Lo único que estoy haciendo es desplazarlo hacia adelante o hacia atrás Intentémoslo una vez más Estamos acá Vamos a iniciar tres pasos hacia el frente No, hagamos un básico primero ¿Sí? Un básico Siete Ocho Y Un, dos, tres Marco Un, dos Avanzamos Tres Uno, dos, tres Marco Uno, dos, tres Marco Y quedo en básico Ahí para seguir bailando ¿Ok? Intentémoslo una vez más Esta vez nos vamos a quedar adelante Y vamos a marcar el básico adelante Y luego nos regresamos Y hacemos un básico ¿Sí? Vamos a marcar entonces Básico Un, dos, tres Marco Un, dos Avanzamos Tres Uno, dos, tres Me quedo ahí Atrás Tres Marco Voy para atrás ahora Y Uno, dos, tres Me quedo en básico Y Un, dos, tres Y quedo ¿Ok? Entonces Tenemos Tres tiempos Y una marca ¿Sí? Lo podemos hacer Desplazado hacia adelante O lo podemos hacer O lo podemos hacer Desplazado Hacia atrás Y lo podemos hacer también En el básico Entonces Lo vamos a trabajar ahora En pareja Para que lo podamos ver en pareja Y luego lo hacemos con música Entonces Lo vamos a colocar En la posición que ya conocemos ¿Sí? Estamos acá Y marcamos el básico Igual Un, dos, tres Marco Un, dos, tres Marco Un, dos, tres Marco Un, dos, tres Quedo ahí ¿Cómo le indico a ella Que yo voy a ir Desplazarme Que voy a desplazarme Hacia allá? Recuerden que estamos En una relación aquí Pegaditos de pareja Entonces Para irme hacia allá Yo simplemente Me voy hacia allá Uno, dos, tres Marco Ahí puedo quedarme En básico Vean que si tengo La pierna derecha En el caso del hombre Inicia para atrás La mujer tiene la izquierda Inicia para adelante Si nos queremos regresar Es lo mismo ¿Cómo le indico yo a ella? Muy fácil El brazo derecho Que tenemos acá Vamos a jalar a la chica Uno, dos, tres Quedo Y ahí Hacemos El básico ¿Ok? Vamos a ponernos al revés Para que puedan ver Esta indicación Estamos con la pierna derecha Hombres En punta Y la mujer con la izquierda Vamos a ir Hacia atrás Hombres Entonces estamos acá Este brazo Lo que va a hacer Es jalarla a ella Hacia mí Para poder desplazarnos Uno, dos, tres Quedo Y aquí Hago un básico Y la freno a ella ¿Para qué? Para que ella entienda Que vamos a entrar al básico Y que no se me vaya Para atrás Pensando de que Nos vamos a volver A desplazar Ese punto es importante Las indicaciones ¿Ok? Vamos a intentarlo de nuevo Estamos acá Vamos a hacer un básico Salimos tres Nos quedamos un básico Regresamos tres Y hacemos un básico ¿Ok? Bien Vamos a ver Básico Siete Ocho Y un Dos Tres Marco Salimos tres Al frente Y Uno Dos Tres Me quedo en el básico Eso Me voy para atrás Tres Uno Dos Tres Marco Y me quedo En básico Ahí Y listo ¿Sí? Vamos a hacer entonces Con música ¿Ok? Para ver cómo nos va con esto Eso Muy bien Vamos a ver Hacernos para acá Para que podamos ver Eso es Ok Marcamos el básico Y Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Eso es Un Dos Tres Marco Vamos Tres Al frente Ahora Uno Dos Tres Y Quedo Ahí Eso Regresamos Atrás Uno Dos Tres Y Me quedo Ahí Eso es Seguimos en básico Muy bien Voy tres Al frente Uno Dos Tres Y Me quedo Y me voy Atrás Uno Dos Tres Y Me quedo 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 en básico Vamos a hacerlo Una vez más Sale Ahora Y Uno Dos Tres Me quedo Ahí Eso Muy bien Voy para atrás Uno Dos Dos Tres Y Me quedo Ahí Exactamente Eso es Recuerden que los pasos No son Muy Amplios Y que tampoco voy a desplazarme Mucho a la hora de Realizarlo Sino Sino que cuando yo estoy acá Y voy a desplazarme Hacia el frente Los pasos son Pequeños Ok Igualmente cuando voy Para atrás Hago Uno Dos Tres Y quedo Ven Los pasos son Súper pequeños Esto me va a ayudar También a no Acaparar tanto El espacio que vamos a tener En el salón Porque puede que esté bailando Mucha gente Entonces para no golpearnos Y nos va a permitir De igual manera Poder utilizarlo Sin necesidad De ampliar tanto El paso Ok Bien Vamos a ver ahora Una variación De este desplazamiento Para que además De irnos hacia adelante Y hacia atrás Podamos desplazarnos Sin ningún problema Por todo El espacio Que vayamos a tener Disponible Ok La mecánica es la misma Vamos a hacer un ejercicio Que va a ser un poquito Vacilón Pero nos va a servir Para entender Entonces Nos vamos a colocar acá Ok Vamos a marcar Uno Dos Tres Marco Uno Dos Tres Marco En el lugar Sería Uno Dos Tres Marco Uno Dos Tres Marco Como si estuviéramos marchando Marco Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Recuerden que el pie Que marca Es el mismo que empieza Marca Y marca derecha Marca izquierda Y sale izquierda Ok Eso es lo que vamos a hacer Eso Muy bien Ahora Esto Lo vamos a hacer Pero nos vamos a desplazar Entonces Si tenemos A mi hermano A mi papá A mi mamá El perro El gato El que tengamos a la par Ok Vamos a hacer el paso Nos vamos a desplazar Por toda la sala O por todo el espacio Que tengamos Si Como Muy fácil Vamos a iniciar Pierna izquierda Marcamos Uno Dos Tres Marco Uno Dos Tres Marco Voy a empezar a caminar Por todo lado Me voy Uno Dos Tres Marco Uno Dos Tres Marco Eso Pago Tres Marco Eso Me voy por todo lado Camino Uno Dos Tres Marco Uno Dos Tres Marco Uno Dos Tres Marco Y Uno Dos Tres Marco Si Lo pudieron hacer Excelente Porque eso es lo que vamos a trabajar En pareja ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Yo estoy trabajando aquí Con Pau En la misma mecánica De manejar la estructura del básico del bolero clásico En donde la mujer empieza para atrás con derecha El hombre con izquierda para atrás Pero esta vez No vamos a hacerlo Solamente lineal Como lo estuvimos haciendo en el puro principio Que hacíamos para adelante Y nos quedábamos ahí como muy estáticos ¿Verdad? Sino que ahora Nos vamos a Desplazar Por todo el espacio Entonces Yo estoy marcando el básico acá Uno Dos Tres Marco Y de aquí Voy a salir Para todo lado Pa Marco Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Un Dos Tres Marco Recuerdo que el brazo derecho Me va a ayudar Para guiarla a ella Entonces yo con ese brazo Le marco la dirección Hacia donde yo quiero ir Para que ella me entienda Y me siga A la hora de Bailarlo Un Dos Tres Y Uno Dos Tres Y quedo ¿Si? Facilísimo Si tienen dudas Pónganos en los comentarios Todas esas dudas que tengan Y nosotros se las vamos a aclarar Con todo gusto Vamos a intentarlo Ahora entonces Hacerlo con música Para que lo podamos ver El desarrollo de Y En una Tercera parte Vamos a mostrarles Cómo se hace Todo lo que vimos hoy Bailando ya Con una canción De una forma más libre Para que puedan ver Cómo Se pueden mezclar Los pasos que vimos Para poder desarrollar El bolero Y que ustedes ya se puedan Animar también A practicarlo En sus casas Y cuando podamos ir A un salón Pues imagínense Lo que podemos hacer Ya con esto Que acabamos de ver Vamos a hacerlo entonces Con música Vamos a tomarnos Como ya vimos La estructura De trabajo De pareja ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora Es simplemente Marcar el básico En el lugar ¿Verdad? Y empezar a desarrollarlo Con el espacio Entonces vamos con música Para poder Este Trabajarlo Bien Básico Básico entonces Y 1, 2, 3 1, 2, 3 Eso es 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco Bien Nos desplazamos Por el espacio 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y Eso 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco Bien Recuerden no hacer los pasos muy amplios Para poder trabajarlo mejor Recuerden que el brazo derecho Tengo que Guiar a mi compañera Para que ella sepa Hacia donde vamos ¿Verdad? Y de ahí No tengo Un orden de dirección Hacia donde tomar Eso lo deciden ustedes Cuando están bailando Es completamente libre Lo único que si tienen que recordar Es cumplir Con ese 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco Para que puedan entonces Coordinarlo con la pareja Y que salga De la mejor manera ¿Ok? 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y Sigo ahí 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco Eso Pueden quedarse estáticos otra vez Y cuando quieran Volver a salir Pueden incluso Combinar Ir para adelante 3 Regresar 3 Salir para todo lado Exacto Siempre y cuando Mantengan el 1, 2, 3 Marco Y ordenarlo Ustedes van a poder Mezclar esos 3 pasos Y poder bailar Bolerito criollo Eh Bolerito criollo Bolero clásico Eso Estamos en bolero clásico ¿Qué les pareció entonces Esta Segunda parte De bolero clásico? En una tercera parte Les vamos a hacer una demostración Como ya les comentamos De Cómo poder mezclar ya Más libre Estas 3 partes Que tenemos Recordando entonces Que tenemos El bolero clásico En la base Que sería 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco 1, 2, 3 Marco Nos vamos para adelante 3 Y 1, 2, 3 Y para atrás 1, 2, 3 Pa Y podemos Irnos por todo lado Que fue el último Que acabamos de ver Con el básico Guiando a mi compañera Y desplazándonos ahí Para poder tener Más dinámica A la hora de bailar Esta estructura ¿Ok? Perfecto Espero que les haya gustado Nos falta todavía La demostración De todo este material Que acabamos de ver De bolero clásico Esperando que haya sido De su agrado Los dejamos ahora Con Jafet Y otra de sus Excelentes Canciones de bolero Para que la disfruten Nos vemos al rato Bailando Bueno y ya Para despedirnos Vamos a Mostrarles Los pasos Que acabamos de hacer En esta clase De bolero clásico Para que la puedan Practicar en Casiti Para que puedan ver También Cómo se desarrollan Esos pasos A nivel ya De Un espacio más libre Y bailando una canción De bolero clásico Entonces vamos a Bailar para ustedes Un ratito Antes de irnos ¿Qué pasó Con tu amor Sincero? ¿Quién mató La ilusión Que nos hacía vivir? ¿Qué pasó ¿Por qué te marchas De mi lado? Si yo te di Lo mejor Que había en mí Traicionera Hoy me dejas Sufriendo Ya no podré vivir Te pierdas Tu vida Tú sabes Que es así Traicionera Para que te alejas De mi lado Sabes Cuando te quiero Que sin ti Yo me muero Siempre ha sido así ¿Qué pasó Con tu amor? Sincero ¿Quién mató La ilusión Que nos hacía vivir? ¿Qué pasó ¿Por qué te marchas De mi lado? Si yo te di Lo mejor Que había en mí Traicionera Traicionera Hoy me dejas Sufriendo Ya no podré vivir Te pierdas Tu vida Tú sabes Que es así Traicionera Porque te alejas Porque te alejas De mi lado Sabes Cuando te quiero Que sin ti Yo me muero Siempre ha sido así Eso Muy bien Espero que les haya gustado Esta clase De bolero clásico De parte de la red De embajadores del swing Un gusto haber estado Con ustedes El día de hoy Recuerden Buscarnos en nuestras redes sociales Como embajadores del swing Y muchísimas gracias Por supuesto A la mejor 99.1 Por este espacio De sábado Por la mañana Tan rico Y para ponernos a bailar Iniciando ese fin de semana Con muchísima energía Muchísimas gracias Que tengan Muy feliz día Esto fue Bailando con la mejor Somos La mejor FM 99.1 La mejor Somos la radio Que te pone en movimiento Mi punto Cuatro países Más de 50 estaciones En México Estados Unidos Y Centro América Somos La mejor La mejor La mejor Somos la radio Que te pone en movimiento Mi punto Cuatro países Más de 50 estaciones En México Estados Unidos Y Centro América Somos La mejor Que te pone en movimiento Que te pone en movimiento Que te pone en movimiento ¡Gracias!